¡Gracias! Hoy empieza lo que ya se terminó La esperanza se tiró por la ventana El sol se quedó al fin aquí El ayer lo dejó todo pa' mañana Y el mañana cuando esté Yo ya me fui Yo ya me fui No consigo respirar Aguante a veces el día en que no estás Caigo hasta el fondo del mar Para hallar una burbuja en que no está Imposible respirar El oxígeno se fue de este lugar ¡Qué rico es la canción desesperada! ¡Qué rico es la canción desesperada! ¡Qué rico es la canción desesperada! Y no tengo ni el valor No consigo respirar No consigo respirar Aguante a veces el día en que no estás Caigo hasta el fondo del mar Arañando la gordura que no está Imposible respirar El oxígeno se fue de este lugar No consigo respirar Aguanea desde el día que no estás Caigo hasta el fondo del mar Arañando la gordura que no está Imposible respirar El oxígeno se fue de este lugar Ya volvemos, muchas gracias 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 Gracias